Muy buenas tardes a todos, realmente es una emoción muy grande poder tenerlos acá, poder tener a la mayoría de residentes paraguayos en el distrito. La dirección que tengo a cargo, hemos trabajado muchísimo, hace un año empezamos con todo un trabajo para los residentes paraguayos en el distrito, con todos los temas de documentación, con toda la problemática de vivienda y con toda la problemática social para mejorar la calidad de vida. Y esto tiene que ver con el sentir nacional y popular, porque Latinoamérica viene sintiendo lo nacional y popular. Y debemos estar unidos y debemos trabajar todos juntos para eso, para una sola cosita, que es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. El Presidente Lugo, nuestra Presidenta, están convencidos de que es la única manera en que podemos salir adelante. Así que para mí es un honor tenerlos acá, para mí es un honor contar con amigos paraguayos, como mi amigo Cirilo Osuna, como mi amigo Ricardo Irala, como mi amigo Walberto Marejo. Estoy muy emocionado. Ustedes ya han escuchado una primera parte y ahora van a disfrutar, a seguir disfrutando de este bicentenario. Feliz Bicentenario para todo el Paraguay. Muchísimas gracias.